Hola, muy buenas tardes, María Dolores, sí te tenía ya como amiga en mi página. Bueno, pues ha sido una satisfacción conocerte y muchísimas gracias por la fotografía que nos hicimos, que ya la tengo en mi archivo. Y bueno, ayer hablando contigo y con el señor que te acompañaba, hablábamos de cantantes, de versiones, etcétera, y con Carlos Abelero, evidentemente, y decía a tu amigo que Guetta, que cantaba de maravilla, y que le había escuchado el área del Postillon de los Germonts, si mal no recuerdo, era esa la ópera que él citaba, y que era algo que, vamos, que no se lo había escuchado. Bueno, yo te voy a cantar mi versión, a ver si me puedo acercar un poquito a Nicolai Guetta. Vamos a intentarlo. ¡Gracias! 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 Bueno, con técnica, una buena técnica, con ganas, con espíritu juvenil, se pueden hacer todavía estas cosas a mis 70 años, que no son pocos, que no son pocos para un tenor. Bueno, pues yo te mando, me vas a permitir un besillo desde La Caruña, nos vamos a tutear como no, y ya iré colgando cosas para que tú vayas viéndolas y si la persona que estaba contigo me quiere escribir pidiéndome amistad, yo estaré encantado y podemos hacer un repaso incluso a muchas de las interpretaciones que hizo ayer nuestro admirado Piotr Bexala en mi voz, cantándolas yo, como son el Werther, como es el sueño de Manon, como es las canciones napolitanas, las canciones de Tosti, etcétera, que me encantan, me encantan, me entusiasma cantarlas bueno pues un beso desde la Caluña y seguimos en contacto, vale, hasta prontito y ya está